¡Y tú! ¡No fallas! Lucía se ha metido en un marrón muy gorda. ¿Qué coño es esto, Lucía? Ni diera la ha visto. La chica está ahí. ¿A qué ha venido usted? No la escuches. ¿De qué tienes bien? Madre mía, Lucía, la que has liado. Pero si solo tenías que bailar. Estoy bailando. ¡Déjala! ¿Quién te ha hecho esto? ¡Gracias!